A partir de ahora, la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, tienen un convenio para ofrecer un mejor servicio y evitar cobros injustificados. Ambas dependencias firmaron un convenio de colaboración para que los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el país dispongan de mecanismos eficientes y expeditos para la atención de inconformidades, así como para fomentar entre los propios usuarios un consumo informado y sustentable de la energía eléctrica. Humberto Benítez afirmó que de acuerdo con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la Profeco dará respuesta inmediata con diligencia, eficaz y prontitud, siempre con cercanía al pueblo de México. Esta convicción republicana del presidente Enrique Peña Nieto, que nos ha invitado a sus colaboradores a realizar una atención dirigente, eficaz y muy cercana al pueblo de México. En el convenio suscrito se acuerda que la Comisión Federal de Electricidad y la Profeco coordinarán la instalación e infusionamiento de módulos de atención en las delegaciones, subdelegaciones y unidades a servicio de la Procuraduría con el objetivo de resolver las dudas y atender las inconformidades de los consumidores. Propone acciones coordinadas entre la Procuraduría del Consumidor y Comisión Federal de Electricidad para garantizar que los usuarios del servicio público de energía eléctrica tengan los mecanismos eficientes y expeditos para la atención de sus inconformidades y fomentar también que los usuarios cuenten con un consumo informado y sustentable de energía eléctrica. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión